Bueno, ¿estamos listos? O sea, voy, yo abro el programa aquí Si, con él, eso es ¿Voy? ¿Voy? Va Esto lo ponemos en 5 y medio Te hago la seña cuando vaya en 4 y medio Por favor Ok, grabando Programa 1 Ya va, espera Grabando ¿Todo así? Ok ¿Listos? Programa 1, negro 3 Ok, ¿listos? ¡Action! Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por todos los mensajes Que nos envían a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy estamos conversando El tema de Gerencia y Salud con la Dra. Anaire Sánchez Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos y darnos Todas estas recomendaciones que hemos venido Dando al público Quisiera que Redondeáramos las ideas Y concluyéramos En las recomendaciones Que tú consideres las más indicadas Para que mantengamos la salud Y tengamos también empresas y emprendimientos más productivos Comencemos por cada persona ¿Qué deberíamos realizar? Ok, primero salud mental Es importante Cuidar la alimentación Cuidar los hábitos diarios Incorporar la rutina del ejercicio físico Respetar las horas de suelo Y tener buena interacción social Eso nos hace a los individuos más felices Y productivos Y a las empresas ¿Qué recomendaciones le das a las empresas? Sobre todo para que tomen más conciencia Sobre la salud de sus trabajadores Y para crear ambientes más productivos En consecuencia Es fundamental Actualmente incorporar servicios de nutrición En nuestras empresas Sobre todo porque tienen que tener un tiempo completo Donde sean evaluados por un nutricionista Y éste les de las herramientas adecuadas De aprender a comer Aquellos trabajadores Y ahí sí Vamos a prevenir muchas enfermedades Empezando por la obesidad Que da pie a muchas otras cosas El tema también de las prácticas deportivas Que hemos recomendado aquí Es también una actividad que crea el espíritu El equipo Hace que los equipos se fortalezcan Pero también indicaste Tu práctica personal de yoga ¿Por qué consideras que el yoga puede también ayudarnos? El yoga es maravilloso El yoga nos va a dar una conexión mental Física y espiritual Y va a ser un individuo que sea más seguro de sí mismo Y también te va a dar los beneficios Que son a nivel físico obviamente Y en aquellas dolencias También osteococular Son muy buenas en toda la parte digestiva Y bueno, en fin Yo siempre lo voy a recomendar ¿Qué recomendaciones nos hace sobre todo en el tema del yoga Para respirar adecuadamente? Que nos puedas demostrar en este momento Bueno, lo hice en la práctica Cuando venía conduciendo en las escuelas de Caracas Respiración nariz, nariz ¿Cómo hacerlas? ¿Tú pagas con esas indicaciones en este momento? Es bien fácil O sea, siempre con la boca cerrada Que generalmente en otras actividades físicas Respiramos, inhalamos por la nariz Y expulsamos por la boca En el yoga Respiración nariz, nariz Porque eso nos va a permitir que el aire entre purificado Y salga también a eso Inhalamos en algún tiempo Contamos mentalmente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Podemos retener en cinco Como una respiración cuadrada Exhalamos también por la nariz en cinco Y volvemos a retener Eso es uno de los tipos de respiración Y nos va a hacer que nos calvemos Nos ayuda en las colas Nos ayuda en las colas Sobre todo en el alteramiento Y finalmente, Nariz Quisiera que nos explicara tu caso personal Porque creo que las conductas exitosas Debemos modelar Tú construiste tu emprendimiento comunicativo Y has unido la medicina La salud Las prácticas deportivas Y la comunicación ¿Por qué consideras que ha sido útil para ti ese emprendimiento? Esto para todos los emprendedores que nos ven en nuestro país Y bueno, fundamental es que nos guste lo que hacemos Amar nuestra profesión Y eso lo vamos a irradiar a todos Y así vamos a ser mejores seres humanos Vamos a ser mejores profesionales Y cada vez nos gustando la excelencia Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ti Bueno, y a ustedes amigos Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos A continuación Vamos a ver nuestro interesante microproductivo Ok Muy bien ¿Parece bien? Cierrame Cierrame No, no corte nada Cierrame eso después Que te me viniste hacia adelante Lo repito Si Ok Dale La pido a ella Si, despídela y cierras No te vengas O abre un poquito más el plano 2 Ok, ahí Bueno, doctora Naire Sánchez Muchísimas gracias por recomendarnos Nada Otra vez Dale Thanks Bueno, muchísimas gracias a la doctora Naire Sánchez Por estas recomendaciones médicas tan interesantes A ustedes amigos Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos Y les invitamos a ver el siguiente microproductivo Muy bien Listo Corre Bravo Ah El El micro de ella El Perdón El testimonial de ella Fíjate, vas a decir Me siento ahí como ahora ¿Se quiere sentar? No, no, no te sientes Tú tenés muy bien para estar sentada ahí escondida No, no sé por qué A ver Yo no estoy de acuerdo Fíjate Encuádramelo allí ¿Cuál es tu opinión positiva sobre Gerencia para Todos Que piensas que puede ser útil? ¿Y qué? Le pediría a Gerencia para Todos Oye, me gustaría que Gerencia para Todos Hiciera Oye, me gustaría que Gerencia para Todos Tocara más tales temas O incorporara tales cosas O... No sé A eso lo deba con criterio Ok Con eso, sí Ok Ok ¿Me presento? Sí, sí, sí Ok Sí, sí, sí Ya, ya lo digo Soy tata, médico, gastroenterólogo Tata, 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 tata Ok, preparados Listo Adiós 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 estoy en eso tengo las dos me gusta la de arriba y no puede abrir más no se puede abrir más pero es que no quiero ver esa este esto que no quiero ver esto no el final de la mesa ok cuando termines quédate viendo a esa cámara vale eso es muy bien estamos listos grabando ya va perdón ya va a llevar el error mío aquí míralo aquí listos para la cámara ok ok grabando yo soy la doctora naire sánchez médico gastroenterólogo y vamos a hablar un poquito sobre el programa de gerencia para todos resumido excelente nos da la oportunidad a todos desde pequeños emprendedores a los grandes emprendedores y no solamente a los gerentes de empresas para dar a conocer sus proyectos de trabajo bien maravilla listo podemos ocultarla detrás de eso no puede ser lo digo aquí es un pecado mortal mira yo quisiera también un testimonial de y todo y